¿Quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto. Y como podéis comprobar, solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien. Así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos y todas al increíble capítulo 8 de Dark Gathering, donde se nos va a presentar a un nuevo personaje, ¿no? A unas rubitas. Espérate, tengo la música muy alta. Estoy chillando, ¿verdad? Es que a vosotros la he bajado, pero yo la tengo muy alta. A ver, y... ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Tengo 125 páginas abiertas! ¿Dónde tengo los... esto, esto? ¡Dios mío! ¡No lo encuentro! Vale, ya está. Joder. No encontraba dónde estaba abierto. Tengo demasiada guarrería abierta. Gente, capítulo 8. Vamos a verlo. ¿Vale? ¿Queréis? ¿No? Si lo queréis, me da igual, la verdad. Yo lo voy a ver. Así que vosotros mismos. Este ratito que estáis conmigo, pues no estáis robando. Si es que al final, el gobierno debería darme una medalla. ¿Para mí? Sí, para ti. Es para ti. Te la puedes quedar. Ok. Bueno. Bueno. Es una buena forma de introducirnos a un nuevo personaje. Nos ha dado mucha información. Una gal, chica leve, animosa. Tiene el superpoderes de tropezarse con la nada. Es torpe. ¿Sí? ¿Eh? ¿Cuánta información en pocos segundos? Así se hace. Fácil. Rápido. Arrano. Y vamos, una personalidad que realmente pega bastante poco con este, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿lente de contacto? ¿No? Teniendo en cuenta que aquí todos los personajes están relacionados con el ocultismo de alguna forma, ¿no? No me jodas. Me quito el micro un momento, ¿vale? Sí, sí. Sí. Venga, hasta mañana. Bueno, bueno, bueno. Iba a ser la típica. Iba a ser la típica de olvidarme y volver a poner el micro. Uf. Salvada. Ha estado a esto de que se me olvide, ¿eh? Porque el capítulo me tapa la configuración donde se ve los audios moviéndose. Y eso, pues, me haría dado mi cuenta, bro. Menos mal. Uf. Si no tendría que verlo por cuarta vez, ¿no? Ya sabéis que lo veo una vez. Dos para coger apuntes. Tres para adivinarlo todo. Pero cuatro veces ya, para falsear la reacción, me parece excesivo, la verdad. Porque he puesto el micro, ¿verdad? No he sido de mí ni un poco. Sí. Y culo, culo. Eso se mueve. ¿Qué tarita tendrá esta amiga? Tengo ganas de verla ya. Quiero verle el giro, ¿no? Quiero verle el lado oscurito. Dile que, lo siento, yo... Estoy casado. No ves el anillo, pero... Estoy casado. No puedo llamarte por tu nombre. No soy esa clase de persona. No soy esa clase de persona. Pues que me parece muy raro contratar un tutor y que te tengan que convencer de esta forma para estudiar. A no ser que le hayan impuesto un tutor a ella, porque... Pues le hace falta, ¿no? No lo sabemos nosotros. No sé qué felicidad, a lo mejor, desde... Vale, no. No me la sé. Está cortado los subtítulos, tío. ¿Qué está pasando aquí? Para una vez que quiero intentar hacerlo bien. ¿Qué está pasando aquí? Ajá, ajá, ajá. Y me ahogo. Vale. Tiene mala suerte, ¿no? Está maldita y tiene mala suerte. No solo se tropieza a ella, sino a su alrededor pasan cosas, ¿no? Ok. Tiene el pito afuera. Y te está señalando. La verdad, está bastante cerca, amigo, ¿eh? Ay, y si no lo eres, estás muy cerca de uno, que sí. Bueno. Son cazafantasmas, ¿no? Son más bien cazafantasmas, sí. O sea, es un imán como él, ¿no? Uy, en pasado. Mal asunto, ¿no? No jodas. Eso no es un... Un tropiezo, ¿eh? Vaya. El Onichan hizo lo que el Onichan debe hacer. Uy, qué giro va a ver con el Onichan. Tiene que haber giro. ¿En realidad la odiaba o algo? ¿Sí? Bueno, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor el hermano cuando le agarra al tobillo es porque ha presentido que se está acercando a un problema, ¿no? Ya que desde el punto de vista de un espíritu, la maldición de él se verá como algo peligroso, ¿no? Y no quiere que su hermana se acerque a él. Me encanta siempre parezca estrangulando el peluche. Tiene un problema de fantasmas. Tiene un problema de tratar de salir de aquí. De la bondad. Tiene o إن... ¿Qué pasa? ¿Pero a su hermano también? Pues mira, no tiene los... O se lo ha quitado. Se ha quitado... Oh, estoy fumando, espérate. ¿Acaba de pasar instantáneamente o no? Sí, claro. Aquí lo tiene, ¿no? No cierre los ojos, pero así se la ha quitado. Ha sido cuando la ha quitado el espíritu, ¿vale? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ah, vale, no han capturado el hermano, ¿no? Vamos a ver. Porque parece que va a ser característico las estrellas en sus ojos, así que la que le ponía las estrellas era el otro espíritu, ¿no? Al final el giro va a hacer ese, ¿verdad? Que el malo es el hermano, seguro. ¿O qué ha capturado el hermano? ¿Está equivocado? ¿Está equivocado? ¿Está equivocado? ¿el qué? soy el que lo olía las bragas y morí pero a pesar de ser un pervertido soy buena persona y los ah a lo mejor el hermano murió ¿no? el hermano murió no pudo ir al cielo porque tenía cosas pendientes y estando en forma de fantasma se ha corrompido y el rencor le ha llevado a odiar a su hermana no rollo ¿por qué yo y no tú? ¿no? o tal quizás simplemente fue un empujón ¿cómo digo yo? de reflejo más que para protegerla lo hizo sin pensar en realidad no no quería salvarla bueno hay familias y familias a mí me pasó algo parecido una vez yendo a casa de una amiga que estaba sola con 15 ellos decían madre mía me parecía súper guay pero claro luego te enteras de la historia y dices vale esto no es guay no es guay que toda su familia haya muerto porque se abrió el gas y afortunadamente ella como estaba en una segunda litera fuera la única que no murió mientras dormía eso no está guay ¿no? eso eso no está guay ¿no? y te pierdas la mañana siguiente y están todas las familias muertas eso no está guay hasta el perro eso está poco guay Tony-chan tiene cosas pendientes sí es eso se ha corrompido ¿no? esta tía se la sabe toda es increíble independientemente por lo que haya pasado estas cosas son específicas ¿no? lo pone en fiso fácil le prometiste que en su cumpleaños le ibas a hacer por primera vez una paja con los pies ha muerto con ese resentimiento no se puede mirar al cielo yo lo entiendo la verdad es comprensible ¿qué te duele? es un espíritu poseído por otro hostia hace poco tiempo ¿eh? su destino o sea que puede ser peor que la muerte bueno hay destinos peores que la muerte que te torturen durante años te mantengan vivo por tubos y no paren de torturarte y quemarte y hacerte cosas para torturarte pero mantenerte vivo claramente eso es peor que la muerte pero no creo que nadie vaya a hacer de nada a esta chica ¿no? o sea que tiene que ser algo tendrá que ver con el otro espíritu a lo mejor ¿no? no, no eso lo podemos descartar claro está el otro espíritu al lado le habrá contado que su hermana a lo mejor está destinada a un betuto saber qué ah bueno pues ya está lo típico que te pasa a un domingo cualquiera pero el otro espíritu es este dios ¿no? muy respetuoso el dios de hecho los dioses suelen muy viejas ¿no? para los dioses los dioses suelen ir más por niñas y tal o niños lo que espera 20 años es un dios raro es como no, no hay que respetar la ley hay que respetar la ley me parece que eso no es un dios me parece que eso es el espíritu de un guarro ah hombre si te mata y te vas con él no te lleva el dios ¿no? pero si es para que te lleve el dios te vienes conmigo eso es un guarro se va a liar no te lleva el dios te vienes conmigo no te lleva el dios mmm Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué decís? No vemos otro? ¿Tú quieres? A ver, dime. ¿Qué dices? ¿Tonto eres? ¿Tonto eres? No, pero en serio. ¿Quieres o no? Déjate de... Eso lo hago. ¿Sí, no? Perfecto. Pues dejar un momentito. Espérate. Mi página. Alquilar. Sí. Alquilar. Capítulo. Nueve. Completamente legal. Por dos euros cincuenta. En Japón. Con sus títulos. Perfecto. De verdad. Esta página. Me salva la vida. Capítulo nueve. Vamos allá. ¿A qué lado? ¿A qué lado? ¿A qué lado? Joder. Qué fuerte. De repente. Los títulos. Han cambiado. Totalmente. A pesar. Tal vez que lo he alquilado del mismo sitio. Vamos a la opinión otra vez, ¿no? Por cierto, estoy viendo por Twitter la gente, al parecer, yo no veo Juju Kaizen, pero al parecer han utilizado el opening en mitad del episodio o algo así, o como efecto dramático de alguna escena, y la gente está flipando, como si nunca hubiera ocurrido eso en un anime, ¿no? Y veo a gente peleándose, poniendo de ejemplo al anime de 86, que hizo todo lo contrario, que es abusar de eso. Abuso bastante fuerte, o sea, quedaba bien, pero es bastante común, ¿no? Veo a gente pegándose por esto, en plan... Y bueno, y lo demás pasando explotador y todo eso. Pero digo, la gente que ve Juju Kaizen no ve más animes, solo ven Juju Kaizen. Porque lo de poner la banda sonora del opening en algún momento es bastante común, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Tetitas gorditas o planitas, a mí me da lo mismo, ven para aquí. Let's go. ¿Ves? Esto es bueno para cagar. Literalmente te estás cagando de miedo. Esta es la mierda que no me gusta de los despedidos, tío. Esta mierda... Pensad que cada vez que he hecho caca hay un señor con cara de perturbado mirándome. Juju. Tengo muchísimas preguntas por el plástico en el guante, pero... Digamos. Entiendo que le ha ocurrido, pero puede haber malentendidos fácilmente. Toma ya. Masaje capilar gratis. Vaya, eso tiene que dar mucho gustito, ¿no? No, 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 no. No, 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 no por novedad no que fantasma más vaya el típico vecino raro voy a estar gracioso que en una de estas fueran las nalgas pegadas así en el cristal y y y y y No te puedes comer la comida de los otros. Ay. ¿Ves con dónde va las manos? A ver, como sorpresa, no mucha. Lleva un rato sin salir en escena, ya hoy está ahí, no se va a quedar quieto. ¿A cuánta gente te has quitado? ¿Qué vanito? ¿Qué vanito? ¿Qué vanito? ¿Qué vanito? Se va a abrir, tranquilo. Si le das más veces se abre. ¿Qué vanito? ¿Qué vanito? ¿Qué le ocurre a la vagina, ojos? ¿Qué vanito? ¿Qué vanito? y le gustan los cerebros o sea mata gente les quita el cerebro y los tortura o sea que te mata de una bueno te mata te deja completamente caos wow ese fantasma es todo un loquillo y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué rápido el casador se convierte en casado! ¡Suscríbete al canal! 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 o sea si no le pueden quitar a dios de encima ahora mismo imagino que tienen cuatro años para buscar la forma no van a utilizar la ventaja que tienen por ahora de lujo si por ellos si para hoy viene de lujo y yo creo que no yo creo que es bien bien no estás y y y y y y y y y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues hay cuatro años Por delante Bueno, la verdad es que esto es una mierda, ¿no? Porque he acabado con todos Tienen que empezar en principio O sea, todo el trabajo de yaoi todo este tiempo se ha ido a la mierda Ah, pero ya vamos a pegarnos Espérate, ¿qué te viene el plus Twitch? O sea, tiene un respaldo y todo ya Este lo tiene pensado todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya ha aparecido un enemigo al que vencer. Estos son niños de primaria. Los raduos están en otro lado. La forma de flexear, esa forma de sacársela, ¿no? O sea, los que aprueban ahí, ¿no? Se los llevan a otro sitio. Seguimos con el dios. Pensaba que iba a ser como... Bueno, esto ha pasado. La desafía ha aceptado. Continuamos capturando fantasmas, pero no. Van ya a por el espíritu. A por el dios. Ok. Ok, ok. Bueno, gente. Capítulo Termination. Me he visto hoy dos porque, la verdad, tenía ganas. Los voy a engañar. Tenía ganas. Me he quedado con ganas después del primero. Y nos vemos en el siguiente videito. Adiós. Y nos vemos en el siguiente video.